La lista original es como que te diga que había 73 temas que se eligieron en este gay para elegir, bueno, de todo eso habrán quedado 30 40 por ahí incluir algunos músicos que no estuvieron, pero porque nada eso implicaba una letra, sumar una letra así a algo que ya, miráte, cantó todas las letras prácticamente de memoria, o sea, eso solo ponés nada más, acordate las letras de todo ese show, es increíble. Nosotros con mi esposa y con Vera, con la hija creo que fuimos los últimos que lo dejamos como en la casa, estaba de primera y me decía voy a soñar cantando, voy a estar durmiendo y voy a seguir cantando, casi 5 horas cantó. No, impresionante, impresionante, la parte es un tipo grande. No, es increíble. No, es increíble. No, y aparte ya te digo, aparte de eso, lo que son sus temas, los temas de invisible, todas las goces de viola, todas las letras, estar ahí con la gente, con los músicos, que viste, nada, lo que pasa es que tuvimos una previa, digamos, de ensayo, así en un lugar muy piola donde estaban armados todos los sets y bueno, nada, estamos ahí, esa previa antes que era todo una cosa el show, más allá de él, sino que el cuerpo técnico, los músicos como que, viste, se venía, el día del show era una bola que venía, todos, digamos, con una camiseta puesta, por decirlo de alguna manera, si fuera la selección contra Brasil, pa, viste, con todo. Entonces, bueno, no hubo creo que ninguna, nada, ninguna cosa oscura, por decirlo de alguna manera, a pesar de tantas personas distintas, de caracteres distintos y de, que en situaciones de trabajo vos un día no es tu día y te cruzaste con, no sé, le tiraste ahí, no sé, el ambiente era increíble. Y aparte, todos los que estábamos ensayando, venía otro músico a tocar sus temas y vos te quedabas escuchando ahí como un público, nada, o ver En Salud Invisible de Almendra, o los de Almendra, escuchando las cosas que ellos, viste, también les gusta, pero bueno, que no las toquen. Era todo un ambiente así y que todo eso de Luis era lo que, digamos, generaba todo eso. Muy lindo, realmente muy lindo. Qué maravilloso, y todo quedó registrado. Por suerte quedó todo registrado. Una calidad increíble, así que la verdad que fantástico. Para el que le gusta esa música creo que es increíble. Y bueno, y para gente de mi edad que es obviamente un montón de banda. Mucha gente que nunca las vieron. O sea, Invisible estaba para ya salir a girar. Como sonaron, podían tocar, pero era increíble como sonaba. Increíble. O sea, tremendo. Suscribete. Chau. 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 Gracias por ver el video.